¡Tres, dos, uno! Miles de salvadoreños disfrutaron de un espectáculo sin igual. Panadería San Martín iluminó la Plaza Salvador del Mundo con más de 40.000 luces y el árbol navideño más grande del país. Estas luces representan para nosotros toda la emotividad y la alegría de la Navidad, pero también son nuestro símbolo de agradecimiento para todos los salvadoreños. Estamos muy emocionados porque durante 15 años nos han honrado con su preferencia. Tenemos este espectáculo gratuito como el que vamos a tener muchos a lo largo de todo este mes de diciembre que viene y lo que resta de noviembre para que nuestra gente, no solo los capitalinos, sino que los que vienen de todo el país y los que vienen de fuera del país puedan vivir la Navidad. A través de diferentes actividades artísticas y culturales que vamos a realizar. Familias y amigos disfrutaron de canciones clásicas de la época, a cargo de más de 80 músicos de la ópera guatemalteca Querido Arte. Además, un show de fuegos artificiales pintó el cielo antes de que el árbol fuera iluminado de manera oficial. El árbol de más de 35 metros permanecerá en la capital hasta el 7 de enero y se encenderá cada noche desde las 6 de la tarde hasta la medianoche.